¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Hoy les traigo donde ver el partido del Guadalajara vs el Querétaro en un partido muy importante de la Liga MX. Como bien sabemos, el torneo mexicano es uno de los grandes en el área de Latinoamérica. Como todos saben, será un partido muy complicado para ambos equipos, ya que este partido será para el Guadalajara uno de los partidos más importantes del torneo. En este partido, el equipo del Guadalajara está en el lugar de la tabla octavo con 25 puntos. Es importante saber que estos dos equipos están a dos puntos de cada uno. El equipo del Querétaro se encuentra en la posición número 10 con 23 puntos, así que será un partido muy importante para ambos. Recordemos que el equipo del Guadalajara está en octavo y el equipo del Querétaro está de 10 y será un partido muy importante. Para ambos equipos. Vamos a ver qué sucede si el equipo del Querétaro puede ganarle en la visita que tendrán ante el Guadalajara. Será un partido muy complicado para el equipo del Querétaro. Vamos a ver qué pasa. Este partido se jugará a la hora 7 y 5. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿dónde ver el partido? El partido lo pueden ver por Claro, Sport y tu DN. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse, activen la campanita, denle like y hasta la próxima.